La verdad es que es hermoso este momento que estamos viviendo, por muchas razones. La primera es que tengo el privilegio, la oportunidad de poder recorrer el país de la mano del mejor presidente que ha tenido nuestro país, de Andrés Manuel López Obrador. En esta transición es porque está por cerrar el gobierno del presidente y estamos por entrar al gobierno el próximo 1 de octubre. Y este periodo, desde que ganamos la elección el 2 de junio, se reconoció el triunfo por parte del Instituto Nacional Electoral. Y el momento en que entramos, le llamamos de transición entre un gobierno y otro. Quienes tenemos algo de edad y hemos visto transiciones de presidentes, nunca habíamos visto esto, ¿sí? De un presidente que le muestra, además a la primera presidenta, CONA, mujer. Que le muestra las acciones, las obras, los programas que se han estado haciendo. Segundo, que platicamos durante todo este periodo de lo que representa nuestro movimiento, de lo que ha significado, de lo que viene hacia adelante. Y tercero, porque además la transición se hace de frente al pueblo de México. Antes se hacían las oficinas encerrados entre los equipos y ahora es tan transparente, tan abierto nuestro movimiento que se hace de frente al pueblo de México. Y es algo hermoso, único, histórico. Y tengo el privilegio de poderlo hacer con el presidente. Además, pues estamos recorriendo todo lo que se ha hecho durante estos seis años. Yo dije en campaña que había dos cosas fundamentales que estábamos viviendo. Una, la continuidad de la cuarta transformación de la vida pública. Y dos, tiempo de mujeres. ¿Por qué hablo de continuidad de la cuarta transformación? Porque vamos a gobernar con los mismos principios, las causas que dieron origen a nuestro movimiento. Nosotros somos un movimiento popular que llegó al gobierno en el 2018 con el presidente. Y tenemos que darle continuidad a este proyecto, a lo que llamamos la cuarta transformación de la vida pública. Y esa continuidad tiene que ver con principios, con causas. Ustedes saben cuáles son. La primera y quizá la que tiene la esencia del humanismo mexicano. De la cuarta transformación es por el bien de todos, primero los pobres. Esa es la esencia del humanismo mexicano. Porque es justicia. Porque así debe ser por humanismo. Pero además porque da resultados. La economía de México está hoy mejor que en todo el periodo neoliberal. Y eso es gracias a que se apoya a los de abajo, a los que históricamente habían sido olvidados. Y así México crece no solamente por justicia, sino porque da resultados. El segundo principio. Erradicar la corrupción en cualquier lugar donde se encuentre. Para que los recursos públicos sean en efecto del pueblo de México. Es decir, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y el tercer principio. Que es con el que vamos a gobernar siempre y es esencia de nuestro proyecto. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Esa es la verdadera democracia. Esa es la verdadera democracia. Esa es la verdadera democracia. Pero además continuidad. Porque vamos a continuar con todos los programas de bienestar del presidente. Vamos a continuar con el apoyo, la pensión universal a todos los adultos mayores. Vamos a continuar con las becas a todos los jóvenes de preparatoria. El apoyo, el apoyo a las personas con discapacidad, el apoyo a los pescadores, el apoyo al campo, las obras que inició el presidente. No sé si ya escucharon. Ya ven que en el periodo neoliberal, Zedillo privatizó los trenes. Decían que si se privatizaban íbamos a tener los mejores trenes del mundo. Se privatizó y ¿qué pasó? Desaparecieron los trenes de pasajeros. Pues el presidente recuperó los trenes en el sureste mexicano. Recuperó el tren maya, el interoceánico. Pues ahora vamos a venir para el norte. Van a haber dos ramales. Uno por el Golfo, hacia Tamaulipas. Y el otro por el Pacífico. Va a pasar por Sinaloa, el tren de pasajeros. Así que vamos a continuar y avanzar. Y además, ya lo saben ustedes porque lo hemos dicho. Va a haber nuevos programas del bienestar. El primero, apoyo a todas las mujeres de 60, 64 años de edad. Ya los varones, los hombres dicen, bueno, ¿y por qué a nosotros no nos va a tocar? Les voy a explicar por qué o les vamos. Fíjense. Aunque no debería ser así. ¿Quiénes somos las que desde hace mucho tiempo hemos cuidado de los hijos y las hijas? ¿Quiénes somos las que cuidamos del hogar? ¿Quiénes somos las que cuidamos hasta los maridos? ¿Y cuándo se ha reconocido ese trabajo? Pues como llega una mujer presidenta, vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas. Y además... ¡Presidencia! 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 adulto mayor, adulta mayor, vamos a contratar médicos, enfermeras, médicas, enfermeros para que vayan a sus casas, personalmente, casa por casa, a llevar la salud casa por casa. Esos son los tres programas que van a dar continuidad y a fortalecer la cuarta transformación. Que viva la cuarta transformación, que viva el presidente López Obrador, que viva Sinaloa, que viva México, que viva México, que viva México. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.